Hoy vamos a terminar esta sección del libro de los jueces, pero yo les di esa página Porque esto les da una visión mucho más ordenada de lo que hemos estado estudiando Y si alguien ya pasó trabajo, es bueno entonces nosotros sacar ese provecho Fíjense que dice quién fue el pueblo opresor O el gobernante Lo que significaba los años de opresión en cada uno de los jueces Quién fue el libertador o el juez Qué significa ese juez Los años de descanso Acuérdense que había opresión y luego había reposo Había opresión y volvía a reposo Para que tengan una idea Y así que lo van a ver Y lo tienen ahí más o menos de una forma bastante sencilla Pero bastante precisa No pierdan de vista para que se ubiquen desde el punto de vista histórico Que estamos hablando los jueces Desde Josué Hasta el establecimiento de la monarquía ¿Con quién empezó la monarquía? Saúl Saúl ¿Ah? Reina Saúl Saúl Claro Así que estamos hablando de un lapso como de 325 años El dominio de esos jueces Tres siglos y pico Por eso es que si usted más o menos ve que algunos tuvieron un lapso de 40 años Otros menos Pero ese ambiente se desarrolla Casi siempre hay varios capítulos Del libro de los jueces que usted va a decir Pues no había rey en Israel Porque todavía no había rey en Israel Porque no había rey en Israel Lo que significa Que debe haberse escrito Posterior Está claro Pero el periodo de los jueces cubre más o menos desde 1400 Antes de Cristo Hasta 1000 algo Porque en el año 1000 Más o menos Es que empieza la monarquía Antes de Cristo Así que estamos Sé para que nos ubiquemos De las 12 tribus que tenía Israel Ustedes saben que hubo En el tiempo de Josué Una vez Se organizaron Una vez empezaron las conquistas De esas tierras De esas tierras Del sector de Canaán Y de esa región Pues hubo una distribución De tierras para cada tribu Las 12 tribus Y había una tribu Que no le tocó tierra Pero era a propósito ¿Cuál es esa tribu? Los levitas Los demás tribus Tenían que sostener A los levitas Que se dedicaban al sacerdotio Y hoy vamos a tocar En la lección de hoy Vamos a tocar Un levitas que está metido por ahí Como que está Como que está Como que está Está pegando fuera De los Entonces De las 12 tribus Si usted coge Los jueces que hubo Que hubo 16 Algunos Se mencionan en una línea Nada más Y algunos tienen Intrascendencia Como Jereón Por ejemplo Hay uno que tiene Débora El Barak mismo Jereón Y Sansón Que fue El último De los jueces Sansón Pues Pero algunos Solamente se menciona Sucintamente Pero De todos modos Fueron 16 Y de esos 16 Había Representación De tiempo en tiempo De 9 de las tribus O sea 3 de las tribus No tuvieron No salieron jueces Pero quiere decir Que había La mayoría Tenían algunas Representatividad Dentro Del gobierno No pierdan de vista Que cuando estamos Hablando de un juez No pueden Tener la imagen O la definición Que hoy Tiene un juez A propósito Quiero hacer Un paréntesis Aquí Hoy tenemos El privilegio De tener Al licenciado Sally Cruz Que es Abogado Estamos hablando Bienvenido Pedro Gracias Sí Y Los compañeros Me gustaría Que se Sí Yo sé Que ustedes Han estado Antes Pero Que la paz sea Con todos Ustedes No les hay Con los Adelante Jaime Amén Mi nombre es Francisco Ok Jaime y Francisco Pedro Y Pedro Salicruz Alguien más Los demás Somos constantes Alguien Está bien Todos Sean bienvenidos Estábamos Hablando De que no pueden Tener La acepción O el concepto Actual De juez El juez Cuando fue Llamado O sea Fue un plan De Dios No es la menor duda Porque había Un vacío Existencial Y se había Creado Una Anarquía Había una Confusión En medio De ese pueblo En ese momento Desaparece Josué De cena Y entra Un desorden Ese desorden Es aprovechado Por Las Diferentes Tribus Y pueblos Enemigos Para Socavar Y para Vulnerar Y para Atacar Lo que ya Ha estado Organizado Por Josué Entonces El Por lo tanto Un juez Era un Caudí Era jefe Militar Era gobernante Era consejero O sea Que tenía Diferentes Funciones Otra palabra Era como El cabeza Del estado En ese momento Preciso En ese periodo El tiempo El tiempo De los jueces Es un tiempo Teocrático Pero si Vamos al último Capítulo Versículo 25 Dice En aquella época Aún no había Tener En el rey Que era Coraziano Que le daba Eso es una Anarquía Exacto Una anarquía Que había un desorden Aunque era Teocrático Eso Eso Lo dice Varias veces Ahí termina El último Capítulo Así Pero eso En el libro De los jueces Va a aparecer Esa frase Que cada uno Hacía Lo que bien Aparecía Bien Entonces Ya En las clases Que se han dado Anteriormente Hemos visto ¿Por qué? ¿Qué incidió? ¿Qué incidió? ¿Cuáles fueron Los factores Que llevaron A caos Al pueblo De Israel A esas tribus Que ya Le habían Asignado Territorio Que habían Conquistado En su mayoría Habían tenido Dominio De los pueblos Extranjeros Pero ¿Qué incidió? ¿Qué factores Incidieron? Hemos dicho Y Cristo Lo ha repetido Aquí mucho En primer lugar Que no hubo Una transición Del conocimiento De Dios Buena De una generación A otra Para que Esta generación Nueva No tuviera Verla Otros elementos Como habla Ahora De otros pasos No hubo Una transición Del conocimiento De Dios Muy bien Eso se llama En una palabra Legado ¿Me entiendes? El conocimiento Empírico El conocimiento Personal El conocimiento Que tenían Esta gente Que andaba Como en el desierto Ellos traían Unas experiencias Terribles Habían visto Un Dios Majestuoso Un Dios De milagro Un Dios Que intervenía En todo ¿Verdad? Y aparente Y alegadamente No hubo Una buena Comunicación Generacional Cualquier parecido Con Puerto Rico Puede ser Por acá O el mundo O el mundo ¿Entiendes? Entonces Hay una Hay un A nadie Se le puede Por eso Que no podemos Nosotros Atacar A la nueva Generación A la juventud Que a este No le interesa Esto Que no quiere Ser Es que Nadie Puede Exacto Si usted No conoce Algo Si usted No tiene Experiencia Con alguien Simplemente Es como Si no le hubiesen Presentado En Funano O si tiene Un primo Lejano Que vive en Japón Y nunca lo ha visto Puede saber Que es su primo ¿Verdad? Pero como va a pretender Que usted Lo esté llamando Todos los días Y tipo de cosas Así es Entonces Otro factor Vamos 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 Es que ellos Se suponen Que a las razadas Que guardaran Que Que le dieran A sus enemigos Y yo No me acuerdo Ok Yo te voy a dar Esta tierra Vamos a decir Tú vas a tener Este territorio Cada tribu Tiene su territorio La tribu de Dar La tribu de Estalí Las Hacer La que fuese Usted es responsable De vigilar Su tierra Y echar Los enemigos Que eran ¿Cuáles de esos eran? Vamos a ver Los cananeos Los moabitas Los filisteos Los cananeos Los marianitas Los amonitas ¿Me entiendes? Sí Y entre ellos Eso Todos eran malos Todos eran Fatidiosos Pero Dios le había dado Las estrategias Según se las dio Josué Para que cuidaran En ese territorio Y para que echaran Fuera De las fronteras Eso Y no lo hicieron O lo hicieron Parciel Y siempre se quedó Siempre se quedó Una semilla Por otro factor Vamos a ver ¿Cuál es? En el reciclo 12 Se identificaba Tante Dice Y los idealistas ¿Por qué no van a hacer Lo malo? A los ojos del Señor La inconsistencia De ser le pido al Señor Un día estaban bien Otro día se le darían Entonces Esa inconsistencia Provocaba entonces Que surgiera Ese enemigo Para Hacer de ver Al pueblo Que sin llave No podían Hacer Las cosas como Muy bien ¿Por qué no van a hacer lo malo? Es decir La desobediencia Exacto Pero Para Te dar un poquito Valor al hermano Es Que Al No echar fuera Al enemigo Obviamente Se juntan Con ellos Y ahí viene La contaminación Se mezclaron Hicieron un mestizaje Allí Se mezclaron Y eso Les llevó ¿A qué? A adorar A otros dioses A la idolatría Arrampante ¿Está claro? Y llegó un momento Como nos vamos a ver En la lección de hoy Que ellos no podían Distinguir entre una y otra cosa Para En otras palabras Ídolo Eso era bueno Todo era bueno ¿Me entiendes? Entonces había una mezcla Había una mezcla Había la confusión Y no tenían Como un norte Que seguir Para Determinar O este es el Dios Que yo le voy a servir Claro Bueno Bueno En esa Es que Hemos estado En esa que hemos estado De manera que Vamos a ir A los jueces Vamos Al capítulo 17 Del libro de los jueces Todavía no sabemos Porque no 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 se han puesto De acuerdo En las investigaciones Que han realizado Quien fue el autor De los jueces Pero La mayoría Se lo atribuye A Samuel La mayoría Se lo atribuye A Samuel Vamos al capítulo 17 Y como siempre hacemos Comencemos por aquí ¿Verdad? Que tiene la ronda ¿Verdad? Vas a leer Del 1 al 6 Del capítulo 17 De los jueces Ok En nombre del Señor El templo primado De Micaías En los montes de Efraín Vivía un hombre Que se llamaba Micaías El cual le confesó A su madre En cuanto a 1.100 monedas De plata Que le robaron Y por la que Mantigiste al ladrón Yo las tengo Yo fui Que te las robó Pero ahora Te las he devuelto Te las he devuelto Pues te voy a decir Que las había Concelado al Señor Para mandar a ser Un ídolo tallado Recubierto de plata Y le devolvió La plata Entonces su madre Exclamó Que el Señor Te bendiga Y murió Después que Micaías Devolvió el dinero A su madre Ella entregó A su Con platero Doscientas monedas Doscientas monedas De plata Para crecer un ídolo Tallado Y recubierto de plata Que luego puso en casa Que luego puso en casa de Micaías Micaías tenía un lugar De culto en su casa Que se hizo un hijo Y dioses familiares Y nombró un sacerdote A uno de sus hijos En aquella época Aún no había Reina en Israel Cada cual hacía Lo que le daba la gana ¿Te das cuenta? Lo que bien Aquí dice Lo que bien le parecía Es lo que le daba la gana Lo que bien aparecía Barón ¿Este puede comentar De lo que ha dicho? Pues aquí Lo que estamos viendo Es que Cuando el ser humano Es inconsistente Viene la perspectiva De la realidad Y entonces La tendencia Es a cometer errores Errores constantes Y no aprender de ello Hay una situación Donde El ser humano Es un misterio ¿Por qué tiene que tocar el fondo? Para lograr entender Las cosas de la vida ¿Por qué yo tengo que tocar el fondo? Y no me detengo desde antes Y decir Mira Estoy haciendo esto mal Escuché un buen consejo Y voy a analizarlo Igual es el de menos Tengo que llegar hasta el final El pueblo de Israel Pues representa ese tipo de individuos Inconsistencia Tenía que llegar al fondo Y cuando llegaba al fondo Tenía que clamar a Dios Con toda fuerza Con todo alma Y con todo corazón Para que Dios los pudiera librar Pero siempre el Señor Por el misterio Del misterio Del cielo Le enviaba un aguijón Que era como único Que el pueblo Que estaba endurecido Cautalizado Podiera despertar El aguijón provocaba En ese tipo De relación misteriosa Que el pueblo Cautalizado Despertara De ese dormir Y entonces Mirara al cielo Y no a su alrededor Y a los ídolos Y en este caso Pues vemos que el autor Visualiza el comportamiento De Micaías Y el comportamiento De su madre Y el comportamiento De ello era Mira Se le dio un leyes Se le dan reglas Pero al fin y al cabo Terminen ha sido Que la gana Fíjense que estamos hablando Nos estamos hablando De De una persona Que fuera ajena Ya de El saque Te dice que era De la tribu ¿De qué tribu? ¿De de? De no Hubo un hombre Del monte De Efraín Efraín Esa de la tribu ¿Me entiende? Entonces ¿No se hizo? No, no, no ¿Se hizo? Ahí es que está Ahí es que está El problema ¿Me entiende? Exactamente Ahora Fíjense Ya comienza Una mezcolanza Un sincretismo Dice Esta persona Esta señora Estaba Juntando Un chavito Plata Hasta que Vamos a poner Que fueran Dos mil pesos En plata Dos mil dólares En plata Pero la intención De ella ¿Cuál era? De ser Dos mil dólares Dos mil dólares Vamos a hacer imágenes La gente lo dice Claro Ahora Vino Alguien parece que Estaba bien Abrió la alcancía Si cuando ella no estaba Se lo llevó Sí Ahora Ella le Ella le echó La maldición A la persona Que se lo llevó Y no sabe Quién era Sabe quién era Después Después el nene Se enteró Que su mamá Había hecho esta maldición Y parece que eso De la maldición Era como Era como 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 algo temido ¿Entiendes? Y Entonces vino Y le devolvió Pero fíjense Que contradicción Ella maldijo Y luego Bendijo Se maldijo Al que Me dejó Los chavos Y como Era el nene Lo maldijo Fue entonces Se arrepintió La velo Entonces Lo bendijo Para poner Uno de los fracos Sí Pero Usted no ve Una contradicción Ahí No Pero la contradicción Es más todavía Porque Lo trató De bendecir Pero primero Dice Mire como dice En verdad He dedicado El dinero A Jehová Por mi hijo Para hacer Una Imagen Detalle La parada Se lo voy a dedicar A Jehová Pero mira Vamos a hacer Un diosito En talla Así que La contradicción Es mucho más ¿Verdad? Exactamente Yo creo que Dios No podía bendecir En esa situación No podía haber bendición Porque habían Incluido Lo cual Pero fíjense Hermano Yo veo también Que Como todos nosotros Y toda la humanidad Hay una necesidad Hay una necesidad ¿Verdad? Hay una necesidad De un dios Eso no falla Aquí siempre La gente procura De alguna manera Servirle a un dios El problema está ¿A qué dios? Y por qué tú no tienes El conocimiento Del correcto Así que Yendo para atrás Esta gente Perdió La noción Del dios correcto Siguió con su necesidad De servir un dios Y callar un hereto Exactamente Ahora Fue más allá Porque entonces Consagró Para que fuera Sacerdote Ya sabemos Que era De una de las tribus Que era De la tribu De Efraín Y caía De la tribu De Efraín Pero pertenecía A ese Claro Ahora ¿Sabía o no sabía A quién le correspondía El sacerdoce? Claro No sabía Que era de la tribu De Leví Que tenía que salir El sacerdoce Y para ser Sacerdote como tal Porque Ahí salían El sacerdote Un sumo sacerdote Era de ¿De quién? De la descendencia De De Arón Está claro De la tribu De Leví Y de la descendencia De Arón ¿Ven? Entonces Ya Del saque Está aplicando Ferreros Hay un orden Un orden Ya establecido Del saque Oh, sí Definitivo Ahora, hermano Antes de que siga Usted sabe Que esto De Micaea Tiene un lugar De culto En su casa Se hizo un nefot Dioses familiares Pablo decía Las malas amistades Corrompen Las malas Corrompen Esa influencia Que estuvo Con los pueblos Gentiles Y a ver Le dijo No se junten Con esa gente Porque Lamentablemente Yo no conozco Ustedes Ustedes van A irse detrás De sus dioses Y me van a dejar A mí Y a ver Sabía ya La debilidad Del ser humano Y por eso Es que El buen consejo Es bien importante Escucharlo Porque Lamentablemente Cuando Yo te conozco Y yo logro Conocer a mí mismo Y le digo Yo te estoy dando Un buen consejo Porque yo sé Que hay áreas Que son débiles Y tu carácter es débil Y cuando Nos hacemos sordos Entonces Las consecuencias Son terribles A través de la historia Que lo que le ha pasado En el problema es Que por siglos Han sido escravizados Han sido martirizados Han sido perseguidos Han tenido nación Porque la nación Desaparece como nación Por eso oímos Por las mismas desobediencias Hasta hoy en día Hasta el 42 Por ahí Que volvieron a ser nación Paredes de 7 Hasta el 13 Había un joven De Belén De Budá El cual era levita Y colatero allí Este hombre partió De la ciudad de Belén De Budá Para ir a vivir Donde pudiera encontrar lugar Su viaje llegó A los montes de Efraín A la casa de Micaía Micaía le preguntó ¿De dónde vienes? El levita le contestó Soy de Belén De Budá Y voy a vivir Donde pueda encontrar lugar Micaía le propuso Quédate en mi casa Y para mí serás Padre y sacerdote Y yo te daré Diez ciclos de plata Por año Vendido y comida Y el levita se vio Le agradó pues Al levita quedarse Con aquel hombre Y fue para él Como uno de sus hijos Micaía Consagró al levita Aquel joven Le sirvió de sacerdote Y permaneció En casa de Micaía Entonces Micaía pensó Ahora sé Que Jehová me prosperará Porque tengo a un levita Ajá El levita Los levitas mayormente Por ser de la tribu de Levita Estaban ¿Dónde? En ¿De dónde salió él? En Belén En Jerusalén En esa periferia Y el tipo Se fue a buscar Un mejor ambiente Un mejor ambiente Ahora ¿Qué usted puede ver Cuando hace este tipo De negociación? ¿Qué hay? Perversión Perversión porque él sabe Él no es mejor que nadie Él sabe Él no lo puede unir Uno que no sea levita Y se le dio En un caso de corrupción Y de traición Corrupción De todo tipo Moral Espiritual Y aquí queda claro Que Micaía Sabía perfectamente Lo que hacía Cuando él dice Ahora sí que jehová hoy Porque tengo un levita Tengo a alguien consagrado En mi casa O sea Yo estoy haciendo lo malo Pero ahora está Furano conmigo Con venía Si así ¿Qué pasa? 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 El levita Pues El sitio donde él está En el rey Alcáritamente El diablo Se hacía Otra mano Para el cortante Me había entendido Entonces Estaba Haciendo Un hueco En el bolsillo Porque Le daban Las caminas De las cosas Si lo que pasa Si lo que pasa Si lo que pasa es Que había una promesa A los levitas Dicen Yo soy la porción De tu heredad Eso se lo está Hablando A los levitas Que habían hecho Promesas de provisión Pero como Acuérdense que entonces Hubo tanta idolatría Hay tantas cosas Que el sacerdocio Hubo una decadencia Y si Es como Vamos a poner Que nosotros Estamos pagando Ahora 5 pastores Aquí De hecho Se le está pagando Full time A 5 pastores Y de momento Se quedó La iglesia En 50 miedos Habrá tener que vender Aguacate O hacer otra cosa O bajarlo O disminuir Los pastores O disminuir Los pastores ¿Me entiendes? Pero Eso estaba Ocurriendo Pero lo que pasa Es que si las cosas Hubiesen estado En el orden espiritual Bien No tenía necesidad De estar mendicando Por ahí Ni menos Vendiendo Vendiéndose Como De la manera En que se Vendió Claro Así que Estamos Ahí Ahora Esto nos da Enseñanza A nosotros Sí Vamos a dar A la oportunidad ¿Qué enseñanza Nosotros recibimos De esto En mi día De hoy Vamos a A ponernos Para este tiempo Para este tiempo En términos De los religiosos Los que sirven Del altar Hay una serie De individuos Por ahí Que dicen Que ellos Son hijos De reyes Por lo tanto Hay que tratarlos Como príncipes Tienen que recibir Ganancias De beneficios Y beneficios Que no le corresponde A un pastor Y hay un pueblo De él Hay un pueblo Muy débil Hay un pueblo Muy débil En cuatro patas Y el pastor Porque no podía tocar tierra Porque no podía tocar tierra Porque no era humildo ¿Cómo es que una mente Puede ser tan débil Que cae en eso? Eso hoy día Es como hoy día Hay que tener mucho cuidado Con la parte económica De las iglesias Porque si hay una acusación Grande Que la persona no convertida Le hace ver Su resentimiento A la iglesia Es que eso es un negocio Y ahí Lo que hacen unos chanchullos Con el dinero Y ahora que es tarde Y yo como que veo Tengo una percepción aquí Que este Con el dinerito Compró a este Yo no sé qué Y como La parte económica Si lo fue acomodando Te voy al dinero Te voy a dar esto Y lo voy a la casa Le hice el package Le hice el package Y lo compró Y lo compró Ahí se voy yo Tenía un ¿Cómo está ahí? Y que ella significa Quien es como yo Constituyó una ironía Que un hombre así llamado Estableciendo un lugar De culto Y dobra De un sacerdocio Y de hito Muy bien Hermano Y también Hay algo de la conducta Que está hablando aquí Hermano Esa conducta Que son Avelaciones Te había digo algo Que es vital En el ser humano De que nace Hasta que muere Por falta de conocimiento Perece un pueblo Por falta de conocimiento Perecen las naciones Por falta de conocimiento Perecen las familias Porque el conocimiento Como dio el maestro Jesús Conocería la verdad Y la verdad Estará libre La verdad De todo aquello Que está haciendo libre Empezando por la base Que es la parte espiritual Pero en el pueblo Pero en el pueblo Como realizaban el conocimiento Entonces Este tipo de cultos En hogares así Que violentaban el orden Heráltico Que había establecido Moisés Es producto De que no le interesaba El conocimiento Lo que le interesaba Era el lucro Lo que le interesaba Era la conveniencia Lo que le interesaba Era ser centro Y no lograr reconocer Que todos somos importantes Pero tiene que haber un orden Y este individuo Violentaba El orden Heráltico De Dios Alguien me busca El primero que lo encuentre Proverbio 14.12 Proverbio 14.12 Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Si es de momento Hay que tener cuidado Con eso Eso es La fantasía del himno No hay que ver atrás Que es lo que hay Elusorio Exacto La ilusión La fantasía Lo que se te mete Por los ojos De momento Pero Al final Caputo Yo tengo una preocupación Un poquito Y tengo que insistir Para que un negocio se ve Tiene que haber cliente Si no hay cliente El negocio no se ve Por tanto Si un sacerdote Ese es quien fuese Que pasó ayer Que está pasando aquí Tuviera ese tipo de negocio Tenía que tener feligres Tenía que tener gente Que le creía Que él convencía Y que iban tras de él Miren Yo trabajo en un negocio ¿Verdad? Yo trabajo en un negocio Y yo me paso hablando Yo no soy mucho De esto Como ustedes Pero yo no me puedo Callar la boca Y me han dicho Que me calle Y de hecho Perdí un trabajo Por hablar Por hablar De mi Dios Y no me importó Que Dios me dio otro A la semana Pero estoy ahí Los dueños son palestinos Los palestinos No creen Como nosotros Ni mucho menos En las imágenes Y mi jefe Por lo que son los negocios Cuando tú entras A la farmacia En tu trabajo Lo primero que hay Son Divinos niños Jesús Samuel Atadeo Hay un montón De porquería Que a mí me muere El entero Y hay alguien Que no la había vendido Porque le dice Cuando no veo a nadie Le digo a la gente ¿Para qué usted quiere eso? Sí Sí, hermano Le digo a la gente ¿Usted quiere eso? Mire Lea la palabra del Señor Eso no va a ser nada Por usted Eso es un canto de yes Un canto de plástico Y le predico Hasta donde fueron Hay gente que con todo eso Se la llevan Porque el pueblo Es pobre de espíritu Y en Puerto Rico Venían los españoles Y nos daban Toda esta basura Y la gente Se la cree Y yo quisiera Que ustedes miran Cómo esa porquería Se vende Y la gente Se la llevan Para la casa Echándole flores Para ponerla allí Para hablarle Yo no me supone Quedar callado Pero eso viene Desde acá Porque aquí Él hacía eso Porque había gente Que le creía Pero hay un pensamiento Ecomédico ¿Verdad? Hay un movimiento Ecomédico Que nos trae Una esperanza Para aquellos Que están así Pensando en esa Diferencia Hay una diferencia Entre nosotros Porque parte Hay muchas prisiones Pero que nos está separando El ecumenismo Es un movimiento Para unir Como Como Sí Pero una cosa Es una cosa Y otra cosa Es la otra Sí Pero eso es lo que nos separa Eso es lo que nos separa Tenemos que tener Más comprensión Con las personas Apertura Apertura Bueno Tú sabes que Es jefe mío De cualquier parte dequilla Un día estaba hablando con él Cuando me dio el trabajo En la escalera de la farmacia Y le dije Mi Dios es el Dios de Israel Y yo vi que un hombre Miro para arriba así Y le fallece a él Él es palestino Yo estoy diciendo Que mi Dios es el Dios de Israel Pero me salió del alma Y se lo dije Y no pasó nada En ese momento Y él sabe Que yo hablo allí Porque yo mira Yo creo que Es una herramienta Adicional Que Dios nos está dando Para un mundo más Como ser humano Y dejarlo entrar Porque miren La diferencia religiosa Nos están llevando A mandarnos Que unos a otros Bueno Eso es lo que Estamos hablando De ahora mismo O sea El cruca De cinco facciones En Siria Y la mayoría Tiene su raíz En su creencia Y convicción En religiosa O sea Mire El economía Es un movimiento Que está dando Los primeros pasos Y debemos de apoyar Esa clase Que nos une Como humano Y más En estos momentos Que nos estamos De personas Han muerto Por la diferencia religiosa Y ese convenismo Esa herramienta Debemos de apoyarla Y no No enseñarnos Nuestro amor Nuestro amor Detrás de las paredes Del lado Porque somos cristianos Pero el modelo Es Jesucristo No tuvo tanta apertura Pero él fue Superescomunista mundial Porque nos dio a conocer A Dios Es un Dios verdadero Pero vamos a dejar eso Sobre la mesa Y seguimos Porque si no nos repiamos ¿Cuándo va? Orengo Capítulo 18 Va a leer Del 1 Al 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 7 Dice así Micaías Y está Y está hoy Para que reconociesen Y explorasen Bien la tierra Y le dijeron Ir Y reconocer la tierra Estos vinieron Al monte de Efraín Hasta la casa De Micaías Y allí posamos Cuando estaban cerca De la casa De Micaías Reconocieron La voz Del joven Levita Y llegando Allá Le dijeron ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú Por aquí? Él les respondió De esta Y de esta manera Ha hecho conmigo Micaías Y él Y me ha tomado Para que sea su sacerdote Y ellos le dijeron Pregunta pues Ahora Dios Para que sepamos Si ha de prosperar Este viaje ¿Qué hacemos? Y el sacerdote Les respondió Ir En paz Delante de Jehová Está vuestro camino En que andáis Siete también Entonces aquellos Cinco hombres salieron Y vinieron a Laís Y vieron Que el pueblo Que habitaba en ella Estaba seguro Ocioso Y confiado Conforme a la costumbre De los De Sidón Sin que nadie En aquella región Les perturbase En cosa alguna Ni había quien Poseyese El reino Y estaban lejos De los Sidonios Y no tenían negocios Con nadie Bueno Esto Una narrativa De un encuentro Como yo digo Un encuentro De esta tipo de edad Que Como dijo En casa anteriores Pero una de las que No había todavía Estado en un lugar No tenía un lugar Para Donde Desarrollar su pueblo Y estaban en esa búsqueda Y se encontraron aquí Con Pero fíjese Con el joven No era realmente La tribu de Dan Ya tenía su territorio Fue el Fue el más pequeño Que se la signó No lo sabemos Pero fue el más pequeño Que se la signó Pero lo que pasa Es que no estaban Que Ya los enemigos Le habían quitado Prácticamente el territorio Me va entendiendo Ellos van buscando Otro sitio Pero no era Que no tenían tierra Era que Si a ti Tú tienes una finca Y te deja Que el vecino Que la quite Ya son Tú me entiendes Esa es la situación Exactamente Recuerdo Que era eso Que Están vulnerables Los muchachos Y entonces Este Este sacerdote Del amigo Micaías Levita Pues entonces Le hace Un tipo de De Profecía ¿No? A los efectos De que van a tener Éxito En su encomienda A los A los A los Esfía ¿Verdad? Que habían enviado Eh No sé si Todavía falta De la lectura Para llegar Al punto Culminante Aquí Pero lo que Vemos es eso Es una narrativa De De que Este pueblo Envió Unos Esfías Para Investigar La tierra Y Fue El instrumento Para decir Todo te va a salir Bien Es precisamente Que estés Haciendo Y aparentemente Había paz En el pueblo Y todo Estaba Circulando Como había Dicho El sacerdote Vamos a ver Si se lo aprobaron Vamos a ver Si se lo aprobaron Vamos a ver Si pero es Es el falso Sacerdote Es que se ve El falso Sacerdote Que no Tomir Si si Ahora vamos A El Javier De Ocho Coventes De Ocho Al De Ocho Al Catorce Volviendo Pues ellos A sus hermanos En Zora Y hasta hoy Sus hermanos Le dijeron Que hay Ellos respondieron Levantados Zumbamos Contra ellos Porque nosotros Hemos explorado La región Y hemos visto Que es muy buena Y vosotros No haréis nada No seas perezoso En ponerlos En marcha Para ir a tomar Posición de la tierra Cuando vayáis Llegaréis A un pueblo Confiado Y a una tierra Muy espaciosa Pues Dios La he entregado En vuestras manos Un lugar donde no hay Fatal de cosa alguna Que haya en la tierra Entonces salieron de allí De Zora Y de su caol Seiscientos hombres De la familia De Dan Armados De armas De guerra Fueron Y acamparon En Kiarim De Budah Por la cual Llamaron Aquel lugar El campamento De Dan Hasta hoy Hasta el occidente Y acamparon Y acamparon Y acamparon Javier ¿Cómo estás? Javier ¿Cómo estás? Estaron a conquistar esa tierra Esa gente de Dalai, ¿sí era que este era un tipo de cosa? Era gente tranquila, estaban apartados y no se metían con nadie. ¿Me entiendes? No cuide, ¿verdad? Sí, nosotros no metíamos con nadie, estaban por allá aislados y eran gente aparentemente pacífica. Sí, es interesante porque al decir aquí que no tienen negocios con nadie, lo que está implicando es que tienen todo lo que necesitan en el lugar. O sea, que es un lugar bien próspero y no necesitan hacer negocios para conseguir nada. Prácticamente había trabajado de todo el mundo. Mi reporte fue positivo. Ok, sigue. No, 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 no. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven Levita, en la casa de Mikai, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dalai, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a conocer la tierra, entraron a ella y tomaron las imágenes de talla, el escot, los terafines y las imágenes de extinción. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entraron pues ellos en la casa de la puerta, tomando la imagen de talla, el escot, los 600 serafines. A los serafines. A los serafines. Y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vete con nosotros para que seas vuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre, que en una tribu o familia de Israel. Y se alegró con razón del sacerdote. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el escot y los terafines y la imagen. Y se fue en medio del cuero. Y ellos se volvieron a... y partieron y pusieron los mismos, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se había alejado de la casa y caí, los hombres que habitaban en la casa, cercana a la casa de Micaí, se juntaron y siguieron a los hijos de Daniel. Sí, vamos a ver. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí traje. Él se fue con el mejor postor. Él pensó que esto era de los de él. Era mejor que estar con los de él. Y se fue. ¿Qué oferta le hicieron a ese senor? Bueno, sí. Sí, pero algo más. Pero le dijeron que, mira, que estar con una persona que es como un pueblo, como sea, aquí hay más. Sí, le prometieron subirle estatus. Sí. ¿No entiendes? O sea, la oferta no era fácil de rechazar. Es irresistible. Era más desempeno. O sea, es igual que si tú estás ganando tu salario mínimo y de momento te ofrecen... No, 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 te ofrecen que sea el vicepresidente de la compañía y te va a dar los 85.000 o 105.000 dólares. ¿No entiendes? Pues eso es irresistible. Te compraron en la tampa. Sí. Yo le tenía perdida como género. La pregunta que hace aquí, aquí hay un ingrutecimiento brutal. Sí, sí. Aquí esto está en tierra de nadie. La primera pregunta que le hace, la segunda pregunta que no tiene sentido. ¿No te parece que es mejor ser sacerdote de toda una tribu de Israel que de la familia de Israel? Pero ¿cuál tribu de Israel que eso? Si él iba a deshacerse de toda una familia. O sea, el individuo, alejarse tanto de Dios, siendo un... Cuando hablamos de un individuo, está hablando de un individuo que tiene un conocimiento de ministrar en el templo. No estamos hablando de Juan Matapuerco. Estamos hablando de un individuo que tiene un conocimiento, tiene una formación. Pero simplemente el avaricia, porque uno de los problemas que tiene el judío es que es avaricioso. Es una subcondición. Por eso fue que surgió el sábado. El sábado vino por cuenta del hombre. Para que pudieran separar un día, porque todo es negocio y negocio y negocio. Por eso tú tienes que aprender a descanso en la vida. El descanso viene siendo cuando tú estás en el templo del Señor. Ese es el descanso que te prepara a ti para que impulsarte y te ilumina para que te puedas tomar decisiones con la vida. Pero ¿qué pasa? El hombre se distancia del templo, se distancia del orden, se distancia del Dios supremo. Y entonces viene entonces lo que pasó con Heredén. Viene entonces Satán, de una forma lisonera, de una forma sutil, con palabras puintas, y va que envolviéndote, envolviendo tu conocimiento y lo va confundiendo hasta que te lleva al caos. Por lo tanto, aquí cuando tú lees esto, dices, pero Dios mío, ¿dónde está? Aquí no hay ningún principio, aquí es tierra de nadie, como dijo aquí el hermano, anarquía, no hay leyes, no hay nada. Entonces, el mismo se confunde tanto que le está diciendo esa pregunta, pero ¿qué tribu de Israel? ¿Qué tribu de Israel? No hay ninguna tribu. Ahí lo que está todo, todo el puerto de Israel, hay más familias de idólatras, creando un grupo, no más de ahí. Jesús, 23 al 30. Y dando voces a lo que dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes, qué has juntado gente? Él respondió, Tomás, tres vicioses que yo hice, que al sacerdote, los vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís, qué tienes? Y los hijos de edad le dijeron, no de voces contra nosotros, o sea, que los ánimos coléricos os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de edad en su camino. Y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, volviendo las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenían, o que tenían, llegaron a la isla, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo quien los defendiese, porque estaba lejos de Sidón, y no tenían negocio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Betre-O. Luego, reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan. Conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien, que antes se llamaba la ciudad Laís. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y hijo Natán, hijo de Elzón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio en la tierra. Así estuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en sí. Vamos a hacer un momentito, ¿no? Pasar para... Le paso por ahí. Gracias. 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 Bueno, Jesús, manifiestate. Yo entiendo que este pueblo de Dan, desde su líder para abajo, fueron un chorro de abusadores cobardes. Abusaron de un pueblo indefenso, funcionando en contra de la voluntad de Dios, queriendo expresar por engaño de que porque tenían un levita, ellos estaban en la voluntad de Dios. y por lo tanto engañaban a ese pueblo. ¿Qué dice la historia? Dice que Dan fue una de las primeras tribus en desaparecer. la absorbió en la hidrogracia. ¿Sí? 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 Si Dan había sido el nombre que Dios le había dado? ¿No me entiendes? Que era la tribu de Jacob. ¿Por qué? Porque si ya yo tenía mi nombre, mi identidad, voy a coger otra tierra para ponerle un nombre a mí. ¿Ahora te entiendes? Y hasta que fueron a la hostilidad, siguieron con los dioses y las imágenes y las cosas. ¿Está claro? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues entonces vamos al capítulo 19. El Inciado Salicruz, el de Rita y su concubina. ¿Cómo va el licenciado? Dime Pedro. Pedro, para leerse el primero, del verso 1 al verso 9. Una Biblia que me regaló Juan Pablo. No es bueno. El de Rita y su concubina. Me fue a ver a un hospital cuando yo me dio un mes de fiesta, pero yo me dio un regalo. El de Rita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un de Rita que rogaba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí una hermosa concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. y llevaba consigo un criado y un par de años y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Viendo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo a su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y almorándose. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después o sin reírse. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y vendieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se arreglará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y se volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que le tiene el día y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su querida. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día de clima para noche el suelo. Te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana o si levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Sigue en los próximos versos. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su pan de asnos ensillados y su concubina. Y estando allá junto a Jebus, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebusseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los siglos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a sus criados, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaán o en Ramán. Pasando pues, caminaron y se desputó el sol junto a Gabaán, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaán. y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien les acogiese en casa para pasar la noche. Ok, ya está ya. Comentario. Bueno, yo no sé en esa época si era legísimo tener concubina los hombres. ¿Era legítimo? Me da la impresión de que sí. Era bien. Pero... Lo que pasa es... Un levita. Pero... Eso está... Si era legítimo al levita, ¿me entiendes? Porque el concubinato para ese tiempo era una cosa. El levita se tenía que guardar. ¿Me entiendes? Porque por ahí hay que empezar con la corrupción. ¿Está claro? Por ahí hay que empezar la corrupción. Entonces, ahí ya entramos en una excepción. Si me la pegue, pero que no me deje. Dice que... Y va a ir a buscar. Y entonces, el maestriolo es nada más y nada menos que el padre de la infiel. Y él se aprovecha de la relación con el suegro que sabe que su hija es el infiel al levita y se insome allí. Y pasa varios días de lo más feliz y de lo más feliz. ¿Qué más hay ahí? La veo. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? Sigue la línea de Picando Fuego. ¿Entiendes? Cuando usted empieza cuando usted empieza a caminar virado y no se endereza el tiempo o olvídese? Entonces, el ambiente siempre va a ser un ambiente de confusión. Un ambiente... Suponía que los malditos mataron a los dos que me reciben el tiempo encima de la caída y que me no me lo que 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 es que se acaba el suegro por dejarlo día tras día. ¿También la camita para que sigas con la que vea fin el infierno? Sí, pero esa la llevó eventualmente. También van a ver más adelante, pero también hay una cuestión de la ley de hospitalidad de empleo. De esa ley que de hospitalidad lo vamos a ver un poco más aquí en lo que sigue cómo se aplica esta ley de hospitalidad porque fíjense, ¿he llegaron a un sitio? ¿no hay único instituto? nadie, estábamos en la plaza con sus tereques, ¿entiendes? en la plaza, ahí llegaron y ahora, ¿dónde nos quedamos? estamos en la plaza de la comparecencia en Río Piedra, ¿ah? pero primero él dijo que al creado no vamos aquí porque ahí son gente así, asado, vamos a ver donde hay la posibilidad y ahí nadie la atendió nadie ok el mundo el mundo el mundo ¿de dónde? del 15 hasta el 22 y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabal y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogía y se encazaron para pasar la noche y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo para anochecer en cualquiera del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabal pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín y alzando el viejo los ojos vio aquel caminante en la plaza de la ciudad le dijo ¿a dónde vas y de dónde vienes? y él le respondió pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín de donde estoy y había ido a Belén de Judá mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa nosotros tenemos paja y corraje para nuestros altos y también tenemos paz divino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu sierva no nos hace falta nada y el hombre anciano dijo pasea contigo tu necesidad todo no va queda solamente a mi cargo por tal que no pase la noche en la plaza y los trajo a su casa vinió de comer a su pato y se lavaron los pies y los pibes bien ahí es que está lo que estábamos hablando ahorita fíjense que estamos hablando de un forastero un hombre que aparentemente no tiene un estatus económico bien ni tiene un estatus social bien definido y respetado pero ese hombre es el que le da la hospitalidad esa 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 la hospitalidad era que era bien arraigada arraigada eso ya no se sigue en Ibrae actualmente ¿verdad? el Julio el Toro el Toro yo entiendo que no pero aquí había una cuando comenzó el Puerto Risco después de de los años de Pentecostés y al principio también cuando vinieron los primeros cristianos después de 1898 las iglesias tenían predicadores itinerantes y especialmente después de 1916 si usted toma hay dos libros que se escriben uno que lo escribe Helen Santiago ella indica cómo se desplazaban por ejemplo la gente de Ponce venían a Manatí por ejemplo parecidos y familias los operaban todo lo que necesitaban los operaban y estaban semanas de hecho el apóstol Pablo en un momento dado tiene que regular eso en la iglesia decía mira cuando si lo vengan a tu casa tres días al cuarto pero aquí había una ley digo aquí hay una costumbre de ser hospitalario y lo seguimos siendo seguimos siendo la misma familia y los amigos y todo ese tipo de cosas en el famoso caso de hacer una misa con el hericero que le hizo hasta un cuarto exactamente sobre lo que dice el hermano yo me acabo de leer una memoria de de un hebreo que es fabulosa se les recomiendo una historia de amor y de sombra que es la historia de Israel desde el 39 hasta el presente y entonces todo el asedio que sufrieron los judíos de parte de los árabes la huelga general que hay en el 26 la guerra civil en contra de los judíos y un espíritu de intentos de aniquilarlo los judíos se acogían entre ellos pero básicamente siguiendo las dos familias pero había familias extendidas de tíos sobrinos abuelos nietos a unos niveles bien altos y ponían catre y ese tipo de cosas y los árabes también tienen cierta inclinación al hospital o sea que se mantienen bueno meto hasta el 21 hasta el 21 hasta el 21 si no ahora tomas el 22 el 22 ok leete de 22 al 30 ahora las cosas no se ponen a las cosas se ponen peor ahora pero cuando estaban gozosos era aquí que los hombres de aquella ciudad hombres perversos rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos esa no era la razón ¿verdad? y salió sí pero conocer significaba otra cosa otra sesión y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo no hermanos míos os ruego que no cometéis tal mal ya que este hombre ha entrado en mi casa no hagáis esta maldad he aquí mi hija virgen y la confumina de él yo os la sacaré ahora humilladlas y hacer con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame mas aquellos hombres no le quisieron oír por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el arma y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino y aquí la mujer de su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral y le dijo levántale y vámonos pero ella no respondió entonces la levantó y el varón la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel y todo aquel y todo el que veía aquello decía jamás se ha visto jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy considerar esto tomar consejo y hablar en el verso 22 de Egipto si hay que otra referencia en la escritura se asemeja a esta capítulo 19 de Génesis nos ha encontrado capítulo 19 de Génesis su nombre en casa de Lot que pasó en casa de los que eran diferentes a esto que no cogieron la mujer ¿por qué? porque querían a los hombres ¿por qué? no pero está bien pero está bien pero ¿qué pasó? los ángeles hubo una intervención divina y aquí no hubo ninguna esa fue la diferencia si no hubo si no hubo exactamente la que papá ¿entiendes? allí hubo la intervención divina que nosotros le decimos en la iglesia yo creo que hay una alusión mesiánica bien importante y es el rol que tiene Jesús en levantar el estatus de la mujer y de los niños fíjate que este hombre prefiere el huésped digo el anfitrión prefiere dar a una hija virgen para que la violen antes de que le violen a un forastero extranjero que no conoce y que y entregarle la concubina del forastero no hasta que llega Jesús que esta concepción de que la mujer y los niños no son nada que esto cambia revolucionariamente o sea entonces lo debemos algo que yo no quede claro ¿verdad? ¿por qué ellos quieren hacer o sea porque ellos quieren hacer nadie se le va a recibir lo que se yo de repente aparece esta persona anciana lo acoge en su casa yo sé es que vienen esta gente a hacer eso ahí es que me yo entiendo que el anciano el anciano sabía lo que le iba a pasar el helio para que no se queden en la plaza venganse a la casa si te quedas aquí está frito se los comen los cuidos eso no era para darle testimonio al señor que tenía la concubina para que supiera que estaba mal no son unos homosexuales sí, sí eso siempre ha sido eso es lo que denota pero son consecuencias del problema lo que denota la cómo estaba esa sociedad la maldad encarnada ahí en todos los genglones en todos casi estamos llegando digo pero dame decirlo es muy diferente de lo que es ahora en el mundo lo que hace el levita no tiene nombre o sea también se está matando ese hombre estuvo mal cuando se va cuando se va cuando se va se va y ahí la teoría o sea porque ellos ellos tienen sus leyes para poner una persona muerta así y moverla eso él no la hubiera movido se la llevó y entonces cuando se va allá fue que no se sufrir o sea que tú quieras también no 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 el tiempo está bueno es completamente insensible pero eso era pero eso era un ritual que tenía que hacer no 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 es una locura no no es una locura se había visto un día de la clase de juego que tenía que no está claro que la cubina estaba muerta pero no no está claro no está claro no está claro que ella no la contestó dice que no le respondió ahí pero lo han violado toda la noche pero hay una cosa muy importante de todo esto y es que este hombre que era un levita que se supone que fuera un hombre de Dios llega al punto de ser tan tan se fue mezclando se fue dañando se fue con cada paro que daba hasta llegar al punto de donde llegó dejó a Jehová dejó la ley de Jehová dejó todo y mira lo que hay que hacer si, si yo sigo haciendo con gente cruda piensa que la primera ley vamos a estar con el tiempo bueno entonces el comentario cuando 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 yo analizo el el concepto de familia aquí vemos que es el tipo de familia es un desastre porque vemos en Sodomigo Morra que él ofrece a sus hijas no, no le hagan daño a estos caballeros yo doy a mis hijas aquí este individuo ofrece a su hija a venir por el caballero o sea que aquí había un un adulterio tan brutal mental de ética porque el Dios de el el Dios de Israel es un Dios ético y moral por eso es que es el único Dios que pone unas leyes que hasta hoy el día la constitución de los Estados Unidos su base es esa una ley de ética aquí no había ética ninguna porque como a quien se le ocurre dar su hija o sea lo que hace vamos a luchar contra esta situación pero lo que dice lo que dice la dictalidad en aquella época personalmente la mujer eso llega hasta el Nuevo Testamento eso llega hasta Jesús o sea las mujeres no podían ser testigos las mujeres no podían pasar de un atrio del templo las mujeres no podían o sea una totalidad de prohibiciones contra las mujeres y Jesús que termina con todo el lado claro eso no te dice es cierto pero es que cuando tú lees los diez mandamientos que dicen ¿cuáles son los dos más importantes mandamientos de los diez? amarás a tu Dios con toda fuerza alma y corazón y amarás a tu prójimo cuando el rabino le dice a Jesús ¿cuáles son los más importantes los mandamientos? pues esos dos cubren todos los mandamientos de quien es tu prójimo pero en esa derecha hay una mujer en esa derecha lo que pasa es que el judío el judío violenta la ley la distorsiona pero el prójimo es todo cualquier otra persona por eso es que Jesús fue de la palabra del samaritano porque para ellos el prójimo era otro judío y Jesús dice no el prójimo es cualquier otra persona menos tú o tú vas a madre pero entonces ellos fueron manipulando las leyes y entonces es culpable de la mujer y la mujer no por eso es que cuando viene la mujer viene Magdalena la cogen adulterio y te digo ¿dónde este el hombre? pues claro porque la mujer estaba pisoteada por el alejamiento del pueblo de las leyes entonces Cristo lo que hace es que rescata a la mujer y la pone al mismo nivel del hombre y Pablo va a decir ya no va a haber griego ya no va a haber un río ya no va a haber romano ya no va a haber un hombre todos somos iguales pero lo que pasa es que como el pueblo creó varón y varón como el pueblo espeso de los diez mandamientos es una ley ética pero como el pueblo no hizo suya esas leyes pues si se iba alejándose pues todo ese tipo de perversidad se ve en el pueblo porque usted cree que el hacía de los tuvieron relaciones con su padre porque estaban corrompidos se habían alejado de las leyes éticas de Yahvé por lo tanto acogieron que la ley de quién de los paganos y el mundo pagano todo es válido pero en el mundo de Yahvé hay unas reglas hay una ética y una moral una aclaración cuando el pueblo judío está haciendo lo que hace no lo está haciendo entendiendo que lo está haciendo mal y nos va a importar al siglo XXI la gran mayoría de los que estamos aquí cuando va a una visita a nuestra casa los años 50 60 a nuestra casa ¿qué decía nuestra familia? la comida es para la visita esto es decir que te amas menos no te amas menos pero yo le daba algo especial a la visita como un premio o sea no podemos irnos con una con una sola línea la tengo que mirar el que por lo cual es un costo pero yo lo que hago en esto hermano Babilona en este en esta porción de esta noche es que este pueblo fue de 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 una cosa menor a una cosa mayor el pecado el mezclarse con estos pueblos corrompió a todos niveles incluyendo la clase sacerdotal que llega a estos extremos y acomete contra una persona un acto malvárico nunca antes visto de ese mismo hasta eso llegó a ese pueblo esa es la esencia de eso precisamente por lo que vamos a comentar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar que lo que tenemos me traña es el golpe verdad lo que lo que está con el palo bollar si no vamos a bollar como sea es como quiera pues es pasadilla gracias